5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, dileguero y 8, 1, pasa 5, guapera, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, aspirina, vuelta por fuera, 1, 5, 6, enchufla, 1, paso por detrás, cambio de mano, enchufla, dileguero y copla cola y 5, 6, básico y 1, pasa 5, cambio de mano, sombrero, 5, salida del sombrero, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, cambio de mano, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, dileguero, 8, 1, pasa, guapera, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, aspirina, 1, 5, 6, 7, enchufla, pasa, y 1, dileguero, coca cola, 5, 6, y 1, pasa, cambio de mano, sombrero, salida, 1, 5, 6, 7, 1, cambio de mano, entra, 1, básico, 1, 3, 5, 7, todo el cambio de mano, incluso con el camino, y todas las navegación, todos los gobernatorios, Tier rebels y concejf entenderse,